Mucha atención que en la ciudad de Cúcuta se ha generado una alarma por los casos de H1N1 en la ciudad. Aún se está a la espera que se confirme si la muerte de un médico en las últimas horas se produjo por este virus. Nuestro compañero Heider Logato nos tiene la ampliación de esta información. Heider, muy buenas tardes, cuéntenos qué dicen las autoridades sobre esta situación. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Así es, pues hay alerta en Cúcuta por la muerte en las últimas horas de un médico, al parecer, quien se contagió del virus H1N1. Las autoridades han dicho que esperan el dictamen del Instituto Nacional de la Salud para confirmar este caso en la capital norte santandereana. Por otra parte, el gerente del Hospital Universitario Erasmomeo de Cúcuta informó que están atendiendo a un adulto y a dos niños confirmados con H1N1, uno venezolano y el otro colombiano. Se le hizo el diagnóstico dentro de nuestra institución con PCR molecular. Salió positivo para H1N1. Se enviaran las muestras al Instituto Departamental y el Instituto reportó que había sido confirmado ese caso. La epidemióloga me comentó también que tenemos dos niños en la unidad de cuidados intensivos, uno venezolano y uno colombiano, ya confirmados también con esta enfermedad respiratoria. Y a esta hora de la tarde saludamos a nuestro compañero Jorge Colmenares. Jorge, ¿hay o no hay vacunas para prevenir las infecciones respiratorias agudas? Hola, Heide. Buenas tardes, amable teleaudiencia. Pues le comento que alarmantemente no existen vacunas contra la influenza, que es la que trae una cepa contra el H1N1, esta mortal complicación respiratoria. Alarmante. Con la situación viral de la ciudad y no hay vacunas contra la influenza, al menos en el punto de vacunación de la terminal de pasajeros de Cúcuta. Vengo a vacunarme aquí en el terminal para la gripa que hay y es imposible que aquí no hay para adultos, dice que hay para al menos niños. Los pasajeros llegan de todas partes, saben de los virus que reaparecieron en la ciudad, como esta pareja procedente de Valencia, en Venezuela. Es interesante porque cuando pasamos la parte de la frontera no se recibió información al respecto, ¿verdad? Que es lo importante. O ella, quien llegó esta mañana de Bucaramanga. ¿Sabe usted de los virus que se están presentando en Cúcuta? Sí, por ahí escuché y la verdad estoy preocupada. ¿Por qué? Porque se están expandiendo según creo y pues nos preocupa a todos. La situación amerita el envío extraordinario de vacunas. Pues esa grande razón es la situación que se vive en Cúcuta, precisamente ante la tensa calma que han generado los últimos hechos de virus de H1N1. Buenos días, Heider. Buenas tardes. La información les contamos que se está utilizando como un tapabocas, pero no es el común y corriente, es este, el N95, aquí en Cúcuta y la capital norte, Santa Andreana, lo pueden encontrar cerca a la calle Séptima con Avenida Gran Colombia. Cuesta cuatro mil pesos y es lo que hoy en día están utilizando los cucuteños para prevenir el contagio de la H1N1. Compañeros, esta es toda la información que registramos desde el norte de Santander. Continúen ustedes con más de Oriente Noticias. Muy buenas tardes.